Desde el año 2007, la minera canadiense Endeavor Silver adquirió la mina Bolañitos, ubicada debajo y en los alrededores del histórico poblado minero de La Luz, una población donde se dice que en 1548 se descubrió la primera mina de plata de Guanajuato, y donde nació la capital del estado, que lleva el mismo nombre. Poco tiempo después de su arribo, la minera extranjera comenzó a generar problemas en la comunidad guanajuatense, y se ganó el rechazo y odio de muchos por su modo inconsciente y voraz de trabajar. Las grietas en las casas, calles y el histórico templo de la comunidad comenzaron a presentarse debido a las intensas y desmedidas explosiones subterráneas que aún hoy en día lleva a cabo la minera canadiense. Mira ahorita, a donde está, ya han venido, han venido un chingo, mira. Ah, de que ya se vacían. Sí, estaba llena, o sea, en 15 días cuando la rampa, en 15 días se bajaron 18 mil litros, pero la gente, o sea, el gobierno no hace nada. Hemos ido en un chingo de instituciones, ni modo que ya hayan metido las piedras así, cuarteadas. Aquí están, mira, se está cuarteando todo. Mira, aquí está todo, mira cómo está abierto y ahí, todo está todo, ya está todo jodido. Ya gastamos lo que no tenemos, ¿para qué? Para nada. Y si no tiene uno, yo no tengo trabajo, ¿por qué? Porque ya no le dan a los viejos. Y si yo no peleo con lo mío, entonces, ¿quién lo va a pelear? Y ellos, sí, bien, gracias, hoy. Mira, ahí se ve todo, 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 está cuartido, ya se caía el aplanado aquel, mira. Se puede abrir toda la pared y pues lo que va a hacer es que va a venir toda la casa atrás. La minera, nomás, si va uno y reporta, no hace aprecio de nada. O sea, que lo que hace es que dicen que si hay trabajadores, luego los despiden, ¿no es de allá? Dice algo uno y luego los andan despidiendo. Las casas se están abriendo, al ratito se nos van a caer en la cabeza, ya se, ya están botando los, los plafones de arriba. Entonces, pues esto no, para nosotros no. Y todas se nos están abriendo. Yo a él le dije, pensamos, hay que reportar esto. Se cuartean las paredes, pues las cuarteaduras en las casas. Pues sí, sí está, está difícil porque, por ejemplo, a la hora de la barrenación yo me di cuenta como a las dos y media más o menos, que casi se siembren las casas. Mi casa, que es su casa, estoy más allá, enseguida de esta. Y se siembra, que siento yo como que, pues sí se cuartean. Y siento yo que no sé, no sé qué nos va a pasar porque es mucha barrenación. Yo digo, ojalá que ellos tuvieran conciencia y se fijaran ya que no se molestaran las casas. Yo tengo miedo, a pesar de que estoy enferma y todo, no, yo no quisiera morirme aplastada. La minera Endeavor Silver publica en su portal de internet que durante el año 2018 extrajo de su mina a Bolañitos un millón de onzas de plata y 21 mil 127 onzas de oro, así como 2.6 millones de plata equivalente. Si dejamos de lado la plata equivalente, ya que es un combinado de plata con otros minerales, y tomamos en cuenta solamente las onzas de plata y oro puros extraídos al tipo de precio y cambio de dólar actuales, nos damos cuenta de que un millón de onzas de plata es igual a 28 mil 349.5231 kilogramos del metal precioso. El precio al 13 de octubre del kilo de plata es de 566.43 dólares en el mercado internacional, lo que nos da como resultado 16 millones 58 mil 20.369.533 dólares. Este 15 de octubre, el dólar se posiciona a 19.27 pesos mexicanos por unidad, por lo que tan solo en plata, la compañía extranjera Endeavor Silver extrajo durante el 2018 de su mina a Bolañitos 309 millones 438 mil 52.520 991 pesos. Por otro lado, la extracción de oro que reporta Endeavor de la misma mina a Bolañitos durante el 2018 fue de 21 mil 127 onzas, que convertidas son 598.940 kilos de oro. Al día de hoy, el costo del kilo de oro a nivel internacional se sitúa en 48 mil 70 dólares. Si lo multiplicamos por los kilos de oro que Endeavor sacó de Bolañitos el año pasado, obtenemos 28 millones 791 mil 64.66 dólares, que al tipo de cambio actual se convierten en 554 millones 803 mil 804.563 pesos. Lo primero que salta a la vista es que una compañía como Endeavor Silver, que presuntamente se dedica a la extracción de plata, gana más del oro que se lleva de Guanajuato que de la plata. Y lo segundo es que en total, la minera canadiense se llevó durante el 2018 de la mina Bolañitos 864 millones 241 mil 857.84 pesos. Esto sin contar las 2.6 millones de onzas de plata equivalente que también extrajeron durante el año pasado. Sin embargo, los pobladores de mineral de la luz no reciben ningún beneficio de estas inmensas fortunas que la empresa canadiense se lleva cada año. Ellos solo se han quedado con casas agrietadas y manantiales secos, pues con las perforaciones subterráneas se desvían los veneros de agua que alimentaban los yacimientos. Estos hechos e inconformidades se han denunciado a Protección Civil, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. E incluso se han interpuesto amparos ante jueces federales. Pero nadie parece querer mover un dedo. Y mientras los canadienses de Endeavor Silver se llenan los bolsillos, Mineral de la Luz en Guanajuato se queda sin agua y se cae a pedazos. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Antonio Mendoza, Héctor Almaguer. ¡Suscríbete al canal!